Ya es navidad Y los días empiezan a crecer Y voy a tener tiempo, voy a tener tiempo Voy a tener tiempo para verte a ti Juntas hacemos algo para cenar Y luego brindaremos, luego brindaremos Por un año más Soy una estrella que brilla al nacer Pero no sé decirte qué hora es Tu risa mi cara, ya brilla lucero El cristal se empaña, algo se reclama ya Soy una estrella que brilla en la piel Pero no sé decirte qué hora es Soy una estrella que brilla en la piel Pero no sé decirte qué hora es